Música A ver, ¿con qué me quedo? No lo puedo sacar muy rápido el análisis de las cosas positivas Porque el resultado, porque en primer tiempo no lo jugamos bien el partido Nos superaron desde los posicionamientos, desde los duelos En determinadas ocasiones tuvimos 10 minutos, 12 minutos del partido Donde sí tuvimos lo que queríamos hacer, lo que queríamos buscar Después nos superaron, tuvieron 3 situaciones y 3 goles Y con un marcador de 3-0 creo que se nos costó mucho llevar a jugar el partido Y después en el segundo tiempo, más por ganas, por ímpetu De querer a buscar el resultado, tuvimos más juego Pero nos faltó el juego que nosotros pretendemos Aquí a la izquierda A Javier le falta ritmo de juego Que es lo que estamos buscando con todo este proceso De que vaya sumando minutos Para que él vuelva a tener ese ritmo futbolístico Que después de mucho tiempo lo va a tener que ir encontrando con minutos Pero viene bien la evolución desde la parte de la lesión Y de la parte que nosotros estamos buscando futbolísticamente para él A ver, sí es un golpe Está claro que es un golpe Pero hay que pasarlo Mañana ya se empieza a trabajar de vuelta Y empezamos a trabajar el próximo partido que viene No nos podemos quedar o pensar en cómo va a repercutir Porque también es una cuestión de Hasta que no llegue el partido y hasta que no se vea Entonces ahora es tragar para los que vienen Y a partir de mañana empezar a trabajar el partido del miércoles Vuelvo a repetirlo Nos sentimos superados, sí No superaron No hay problema en decirlo El equipo rival juega mejor que nosotros No hablo del equipo rival Sabía lo que podía hacer el equipo rival Lo trabajamos Vuelvo a repetirlo No lo hicimos en partido como lo teníamos que hacer Entonces por eso mismo también Da la sensación de que el equipo Estuvo 12 minutos en juego Que estuvimos con la presión Con los lugares donde queríamos atacar Y donde no quería que llegue el balón del rival Y después de las situaciones del gol Ahí creo que caímos un poco también Y no pudimos sostener el juego Buenas noches A Javier le falta ritmo de juego Que es lo que estamos buscando con todo este proceso De que vaya sumando minutos Para que él vuelva a tener ese ritmo futbolístico Que después de mucho tiempo Lo va a tener que ir encontrando con minutos Pero viene bien la evolución Desde la parte de la lesión Y de la parte que nosotros estamos buscando Futbolísticamente para él A ver, sí es un golpe Está claro que es un golpe Pero hay que pasarlo Mañana ya se empieza a trabajar de vuelta Y empezamos a trabajar el próximo partido que viene No nos podemos quedar O pensar en cómo va a repercutir Porque también es una cuestión de Acá hasta que no llegue el partido Y hasta que no se vea Entonces ahora es tragar Para los que vienen Y a partir de mañana empezar a trabajar el partido de miércoles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!